Sismo Records, 2014, es el Clats, solo tu me enloqueces Quiero quererte y siempre amarte, no te preocupes baby yo todo voy a darte No voy a olvidarte, nunca jamás, ni pa' tras día yo te amo más No me equivoco, tu me vuelves loco, yo no te voy a dejar, no me dejes tu tampoco Poco a poco me vas enloqueciendo, se que te deje muda y no crees lo que estoy diciendo Pero no entiendo lo que a mi me sucede, estaré contigo por siempre y se que se puede Que vivamos juntos, no pierdo la esperanza, tus besos me enloquecen, me encanta cuando me abrazas Estaré contigo en las buenas y en las malas, eres un ángel solo que sin alas Solo es tuyo, los demás ya no interesan, no voy a olvidarte siempre estás en mi cabeza Tu, solo tu me enloqueces, tengo un corazón que a ti te pertenece Es solo tuyo, no lo compartas, tu tienes todo, nada te falta Tu, solo tu me enloqueces, tengo un corazón que a ti te pertenece Es solo tuyo, no lo compartas, tu tienes todo, nada te falta Lo que paso contigo es como una aventura, tu y yo solos bebé, haciendo travesuras Tu causa es mi locura, por eso mi cora late, quiero probar tus besos con sabor a chocolate Estaré contigo hasta cuando tengas frío, no soy celoso, solo cuido lo que es mío Ya no me meto en líos y por ti todo lo cambio, recuerdo aquella vez en que besé tus lindos labios Un día inolvidable todavía lo recuerdo, sé que también te gusta cada que tus labios muerto Te regalo mil quises y todo lo que pidas, te doy mi corazón y te doy mi vida Solo tú me gustas y ya te lo he confesado, es que mi sueño es estar siempre a tu lado Cuidado, porque ella es solo mía, es que no te das cuenta que por ti todo daría Conocen consecuencias si alguien te toca, con besos de mi boca haré que te vuelvas loca No te estoy mintiendo que lo que canto no es falso, solo tú me importas, solo a ti te hago caso Me estás bien loco, no sé lo que está pasando, con esas miraditas más me estás enamorando Sigo cantando, solo para ti, yo no te haré daño, solo yo te haré feliz Tú, solo tú me enloqueces, tengo un corazón que a ti te pertenece Es solo tuyo, no lo compartas, tú tienes todo, nada te falta Tú, solo tú me enloqueces, tengo un corazón que a ti te pertenece Es solo tuyo, no lo compartas, tú tienes todo, nada te falta Yo no te quiero ver triste, más bien es al contrario Por ti yo dejo todo, hasta dejo de ser de barrio Pero sé que no crees, piensas que soy otro hombre Hoy vine a cantarte y espero que no te asombre Tu nombre en mi cabeza, siempre lo llevo Con tan solo conocerte, todo te lo debo Estoy agradecido y sé que no sabes cuánto Tenlo por seguro que solo pa' ti es mi canto Tú eres mía y yo soy tuyo Pensarte en todo el día me hinco del orgullo Pensarte en todo el día me Llego